Cirugano Hoy mi corazón quiere vivir contigo Eres la razón, eres todo el motivo Eres el efecto que todo ha cambiado Eres el amor que a mi vida ha llegado Si para que creas me toca elevar Hasta el cielo la voz y decirte que yo Por ti soy el mejor, juro que yo lo haré Por estar junto a ti Soy tan bendecido que al fin te encontré Esa lucha incesante ya la terminé Que al quererte y amarte te profesaré Por verte sonreír No eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Y es que me siento enamorado más y más de ti Que esa boca que me sonsaca que me hace vivir Transforma todo de mí Me llena todo el pensamiento, tú me haces cambiar Me lleva de un momento triste a la felicidad Transforma todo de mí Tú eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Radiólogo Carlos Palacio y su consentido Samuel Roberto y María Ortiz Que inspiración Y en Marangue María José Olivo Alvarado La consentida del medio Alan, Sofía y Alejandro Mario Hernández Con mucho cariño Yo que me encontraba buscando un camino Y encontré ese norte que estaba perdido Y en solo un intento se dio ese momento De llegar a ti porque Dios es perfecto Hoy doblo mis ganas, tu amor es real Ese deseo constante por ti seguirá Ese amor fascinante que aclara mi andar La persona ideal Soy tan detecido que al fin te encontré Esa lucha incesante ya la terminé Que al quererte y amarte te profesaré Por verte sonreír Tú eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Y es que me siento enamorado más y más de ti Esa boca que me sonsaca, que me hace vivir Transforma todo de mí Me llenas todo el pensamiento, tú me haces cambiar Me llevas de un momento triste a la felicidad Transforma todo de mí Tú eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Tú eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Tú eres la persona que mete en la calma La que con una mirada llega y me desarma Porque eres el beso que siempre me encanta La luna que alumbra sin pedirme nada Tú eres la persona que mete en la calma